Continental Colorado Que siempre yo había soñado Cuando estaba en la prisión Allá en el once afamado Can San Luisur y el estado Escuela de Levenport Oh si sueña un prisionero Que pasa un tiempo primero Pensando en su libertad Sea blanco, sea negro Yo el colorado prefiero Ya de ser continental Así lo dijo una tarde Aquel triste prisionero De todos es bien sabido En Texas es el primero Hablo de Jesse Ceballos Y todos los carpeteros Ocho almanaques y medio Hecho y paso sin remedio Sin lograr su libertad Ahora se encuentra muy rico Porque nunca soltó el pico Porque no sabe cantar La carpeta es un oficio Le da mucho beneficio Si la sabes trabajar Lo que estuviste en la escuela El recordar no te duela Y que no vuelva a pasar Al compás de mi guitarra Ya me voy a retirar A Franco y a Juan Ibarra Un saludo muy cordial De Matamoros al Chaco Ando en mi continental Y que no vuelva a pasar